La Unión Deportiva Lanzarote ya conoce sus rivales en la segunda fase. El Busanada, cuarto clasificado en su grupo de Tenerife, será el primer rival de los rojillos. Los de Yosu Uribe debutarán en esta primera ronda con el Busanada como local. Posteriormente se medirá a domicilio al Santa Úrsula y finalizará la primera vuelta recibiendo al Tenerife B. En la división de honor juvenil sigue sumando la orientación marítima en la segunda fase de competición, empatando a domicilio frente al Juventud Laguna. Se adelantaron los locales, pero consiguió el conjunto de la destila darle la vuelta al marcador con los goles de Fabián y de Guise. Para terminar encajando el 2-2 definitivo. En la Liga Guerreras Iberdrola, el Sicar Ciudad de Recife sigue en la pelea al ganar a la de Sal Córdoba por 20-21. Las de Titerrói mantienen las opciones de permanencia. El triunfo que permite a las de David Betancourt situarse a un solo punto de la zona de la permanencia en la máxima categoría del balomano femenino español. El próximo viernes el Sanjo Sobrero visita la cancha del Morbedre, otra final para las lanzaroteñas y partido que será ofrecido por las cámaras de teledeporte. Por su parte, en esta misma categoría, el Porto del Carmen vuelve sin puntos de Porriño al perder por un abultado 31-16. A pesar de la mejoría experimentada en las últimas semanas, las de Miguel Ángel Lemes caían derrotadas en el pabellón municipal de Porriño frente al Conserva, Orbe, Rubensa, Club Balomano Porriño. En la División de Honor Plata Femenina, el Sonsama cerró la primera fase con victoria. Con el primer puesto bajo el brazo, las de Juan Rivera se impusieron al Salud Tenerife y esperan rival. Tocaba disfrutar del éxito y comenzar a preparar la eliminatoria previa de la fase de ascenso. El rival se conocerá hoy lunes. Gurpea Betionag, Fundación Humboldt San Vicenç o Balomano Sanse, en una eliminatoria de doble partido, disputándose el fin de semana del 8 y 9 de mayo, la ida como visitante y el siguiente fin de semana la vuelta en el pabellón municipal de Las Palmeras. En primera nacional, importante victoria, 25 a 29 del Gourmet, empate en el derbi ante el Ingenio. Golpe de autoridad del conjunto lanseroteño ante un rival que llevaba 14 jornadas sin perder. El San José Obrero suma dos puntos de oro para seguir situado en la segunda posición de la clasificación y manteniendo dos puntos de ventaja sobre el rodosa Balomano Chapela. Su próximo rival será el Bueu Atlético Balomano, partido que se jugará el domingo 2 de mayo a las 11 en el pabellón municipal de Titerroy. En la Liga Eva de Baloncesto, el Aloe Plus Lanserote remontó un marcador a beso de 39 a 23 al descanso para terminar ganando por 56 a 63 al Tobarra, consiguiendo la segunda victoria en la fase por la permanencia que sirve para alejarse de la última plaza de la clasificación y aproximarse a su rival más cercano, que tiene a tan solo una victoria, manteniendo firme el objetivo de lograr la mayor cantidad de victorias posibles para mantener sus opciones de salvación. La próxima semana los lanzeroteños reciben en el pabellón del Instituto Blas Cabrera Felipe la visita del Seguro Boadilla, el sábado a las 7 de la tarde.